En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y Cámara Comercio de Diversa y el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, Vivir la Integración busca ser el vínculo entre las personas refugiadas en el país centroamericano y el mercado laboral. Lo que queremos fundamentalmente es abrir espacios para que las personas solicitantes y refugiadas puedan integrarse a esquemas de intermediación laboral, previa diagnóstico de sus capacidades, su perfil socioeconómico, que puedan integrarse en procesos de formación técnica y ocupacional orientada al empleo y que podamos identificar cuáles son las necesidades de las empresas para poder enlazarlas con el perfil que estas personas refugiadas y solicitantes tienen. Esta iniciativa se extenderá a todo el que viva en esa condición en Costa Rica y lo solicite por medio de formularios que estarán en la página web del Ministerio de Trabajo. A través de esta plataforma las personas van a poder registrar su perfil y también las empresas van a poder acceder. Esto va a abrir un amplio abanico de posibilidades para tanto el sector privado como las personas refugiadas. Según un diagnóstico realizado por la Fundación Mujer, a la fecha Costa Rica ha acogido a 4.507 refugiados, de los cuales solamente el 55% cuenta con empleo formal. Hay un 25% de personas que se encuentran sin empleo y otro 20% de personas que se encuentran en el sector informal de la economía. Entonces suman un total de 45%. Es importante destacar que las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a un permiso de trabajo después de tres meses de aceptada su solicitud. Costa Rica es el país que recibe más población refugiada en América Central y el segundo en América Latina, después de Ecuador. La mayor parte de la población refugiada que vive en el país es de origen colombiano. Para el 2016 había un total de 2.370 personas refugiadas de esta nacionalidad. Sin embargo, durante los últimos años los cambios en los flujos migratorios y la crisis de seguridad que atravesa América Central han generado que esta dinámica cambie y con ello se ha dado un aumento en las solicitudes de la población proveniente de los países del norte de Centroamérica. En el 2016, 4.470 personas solicitaron asilo en Costa Rica, lo que representa un aumento del 111 cuando se registraron 2.203 solicitudes. Asimismo, en enero a abril de 2017 se contabilizaron 2.081 solicitudes. Las empresas también pueden inscribirse como parte de su iniciativa de responsabilidad social y ofrecer empleo a esta población que por lo general salió de su país perseguidos por religión, opinión política o género. Se estima que Costa Rica recibirá entre 2018 y 2020 alrededor de 20.000 personas con necesidades de protección.